Otra historia se repite, otro parto no deseado Al mundo ha llegado y la madre se consume en su llanto Porque el padre los ha abandonado Se escucha el grito de un niño, la promesa de su madre Brindarle cariño para siempre, llevar sus regalos cuando llegue diciembre Y demostrarle a la gente que sigue sonriente Pero vamos, a veces las promesas no se pueden cumplir Y allí es donde tu alma se empieza a derretir La pobreza comienza a influir y el cora agrietado deja de sonreír El niño comenzó a crecer durmiendo en cajas de cartón El sueño de su madre, darle educación Todas las noches soñando en un buen hombre formar Pero al despertarme en es otra realidad Hay que trabajar porque no hay para comer La escuela va a esperar, en la calle va a aprender Y así sigue la historia de este niño y la triste mujer Y la triste mujer Pan de cada día de nuestro país Pan de cada día que no quiero consumir Pan de cada día de nuestro país Pan de cada día que no es para vivir El niño ha crecido, no es el mismo Pero las cosas es real Se ha dado cuenta que su enemigo se llama realidad Se alejó del cariño de mamá Se pregunta todo el día Donde está papá, el dinero en su vida Brilla por la ausencia, la esquina de su barrio Es su residencia, balacera, noche fría Son la melodía que le parte en el alma No hay abrazos de mamá, solo está su arma La calma nunca llega, de nadie se pilla Va la droga y problema El pan de cada día La cárcel visitó, es claro que sufrió El dinero lo sacó, pero nunca el cambió Y siguió, se ha ganado el respeto De todos sus amigos, pero también el respeto Trae enemigos y no quiere escuchar Se cree el inmortal Mientras su madre no deja de orar Dos de la mañana y a su madre Le llega el aviso Un negocio sale mal Y su niño está muerto en el piso Tres perforaciones marcadas en su pecho Cordones policiales y sirenas Yacen en el lecho Nadie sabe quién fue Ni por dónde se fueron Y ella recordando las veces que sufrieron Y sonrieron Una herida más Que parte un corazón Mientras yo Te canto esta canción Una madre lleva rosas otra vez A su hijo en el panteón A su hijo en el panteón Pan de cada día De nuestro país Pan de cada día Que no quiero consumir Pan de cada día De nuestro país Pan de cada día Que no es para vivir Pan de cada día De nuestro país Pan de cada día Pan de cada día Que no quiero consumir Pan de cada día De nuestro país Lo consumes Lo digieres Es el pan para morir Yo Es el Bear Men Desde la secta Yo Yo